Hola Hola, me llamo Verónica Rodríguez de la Luz del Topo Pero todos me conocen como la Elvira Vea, este Pues miren como ustedes pueden ver Pues soy Darks La verdad, no les voy a echar mentiras, soy Darks Me gusta La música oscura, verdad Como esa que se oye Me pinto así de negro los ojos y la boca Porque soy Darks Y pues el día de hoy Quise hacer este video, porque mucha gente nos comprende a nosotros Los Darks No nos entienden, no saben Nomás se burlan de nosotros Pues miren Yo les vengo a explicar lo que es ser Darks, ok Ser Darks Es Es No ser como los demás, verdad Yo Este, pues me pinto de negro la boca, verdad Porque me gusta el oscuro, verdad Me gustan las arañas Me pongo una araña de pelo Hay traigunas de verdad, por ahí Que no me peino, porque soy Darks No me peino, por eso Este Pues Soy Darks Y Me junto por ahí, este En los barrios bajos, verdad Este Por ahí Ser Darks Ser Darks No cualquiera puede ser Darks No nomás porque te levantas un día Y de que Oh, quiero ser Darks No Así no funciona Para ser Darks Tienes que pasar por cosas Que te hagan ser Darks Si te oscurezcan por dentro Para que te oscurezcas por fuera Si, tú que me estás viendo Tú no puedes ser Darks O bueno, puede que sí No sé quién seas Pero hay gente que es Darks Y hay gente que no puede ser Darks O cualquiera puede ser Darks Yo soy Darks Muy Darks Auténticamente Darks Soy tan Darks Que cago murciélagos Yo soy Darks Tú no eres Darks Yo soy Darks